¡Hola a todos mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ustedes no se me vayan a espantar, pero hoy les quiero traer unas ideas súper prácticas para que ustedes puedan ordenar sus cositas y más que todo súper económicas. Muchas veces ansiamos tener como esas súper 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 bonitas estantes o bonitas beauty box para poner nuestro maquillaje y toda la cosa. Y bueno, yo les traigo una idea súper fácil para que ustedes puedan ordenar lo que son sus cositas de maquillaje. Estos estantes que ustedes ven aquí son para poner a veces, los utilizan como para poner frutas o para ordenar ciertas cosas de la lavandería o laundry, pero yo las voy a utilizar para arreglar mi maquillaje. Para las que no me siguen en mi canal de vlogs, vayan a seguirme. Aquí abajo están los links para que también sean parte de esa familia por allá. Y bueno, mis amores, la cosa es que vamos a estar utilizando estos estantes que son súper económicos. Yo las compré en Walmart por $15. Vienen cuatro y bueno, solamente voy a estar utilizando dos para mostrarles cómo voy a estar organizando mi maquillaje. Tengo varias cositas que pongo dentro de estas, como estos de aquí, que son unos botecitos que los compré en Target por $3. que se me hacen muy prácticos. Aquí adentro guardo cosas más pequeñitas. En este caso estoy guardando todas mis bandas del cabello con las que hago gimnasio y con las que también me lavo el rostro para que pues así se me haga más fácil. Obviamente, otra de las que utilizo para poner cositas es esta de aquí que se me hace muy bonita. Es de corazoncitos, como pueden ver. Y esta la utilizo para guardar lo que son mis esmaltes, cosa que no utilizo mucho. Como pueden ver, tengo mis manos desastrosas. No soy mucho de pintarme las uñas, pero de hecho tengo un poquitito, un set chiquitito de esmaltes. Pero bueno, mis amores, en esta siempre lo organizo como que en lo de abajo, lo que no utilizo mucho. Y voy variando. Depende de cuántas cosas utilice. Las dejo las más importantes en la parte de arriba. Como les digo, vienen cuatro. Aquí está la otra y la otra está más a casito. Pero bueno, mis amores, vamos a comenzar a organizar esto. Y ustedes pues quédense conmigo y vamos a poner esto en cámara rápida para arreglarlo en un abrir y cerrar de ojos. Para mis amores, este ahorita les quiero dejar saber que... Vamos a estar poniendo en nuestra siguiente gavetita. Vamos a poner esto por un lado. Y lo que vamos a hacer es que yo les recomiendo que ustedes busquen cosas así como acrílicos o unos vasitos bonitos para que no esté todo hecho un reguero aquí. Si no, que pueden ustedes utilizar esto como para poner sus brochas o para poner ciertos maquillajes que ustedes no utilicen mucho. Lo podemos ir arreglando aquí. O también pueden utilizar estos acrílicos como les dije. Yo los conseguí estos en la tienda del dólar. Pues simplemente cuestan un dólar y son muy prácticos. Aquí lo que hago es poner cosas que utilizo más o brochitas o cosas que necesitan un instante o algo para poder organizarlas mejor. En esta vamos a estar poniendo lo que son mis paletas de maquillaje. Que de hecho tengo varias y no sé si ustedes son como yo. Déjenme aquí abajo en los comentarios que les da mucha pena cuando sacan sus paletas de maquillaje y tirar la caja no les gusta. Esta la tengo en la caja porque esta casi nunca la ocupo. Es de colores súper fuertes así que casi no la utilizo. Esta es una de mis favoritas. Es la paleta de Morphe. Esta tiene unos colores tierras hermosos. Miren ahí está. La amo con todo mi corazón. Y bueno voy a ir poniendo desde las paletas más grandes hasta las más pequeñitas. Y estas que son de Naked hoy me desviste de las cajas y me amó muchísima pena pero tuve que hacerlo. Voy a estar poniendo estas que son más pequeñitas como en la parte de adelante. Y me gusta ordenar por tamaño porque así se ve un poco mejor organizado. Miren mis amores en esta parte de aquí les voy a mostrar algo que he venido utilizando muy mal y espero ustedes pues sigan mi consejo y no lo utilicen como yo. Tengo un montón de cosas en esta cosa tan bonita que es un organizador. Este es para organizar perfumes y yo lo tengo puesto como de bases, perfumes y un montón de cosas innecesarias. De hecho hasta tengo una base que no sé qué hace aquí y ya está terminada. El hecho de ustedes empezar a ordenar y hacer una limpieza profunda les ayuda muchísimo a usar las cosas en lo que son. Me gusta limpiar mis cosas ya sea del maquillaje y todo con toallitas de alcohol o toallitas para bebé. Siento que se desinfecta mejor y pues así estamos libres de cualquier contaminación para nuestro rostro o incluso libre de gérmenes. Así que bueno la voy a limpiar con una toallita de estas que son de la marca de Kleenex. Me gustan muchísimo como les digo y bueno aquí lo que voy a estar haciendo y lo que voy a estar poniendo va a ser solamente mis perfumes o body splash. Porque de por sí me gusta como cambiar y pues en el gimnasio utilizo muchísimo body splash que son estos de Victoria's Secret. Son mis favoritos, los olores dulces yo los amo y tengo varios de estos. Si quieren que les haga un video sobre todos mis body splash y los que más les puedo recomendar déjenme aquí abajo en la cajita de información. Así que bueno este tengo una pequeña mesita aquí en mi cuarto que como de hecho no tengo muchos muebles todavía aquí en mi casa pues utilizo esa mesita para poner todo lo que ustedes pueden imaginar. Así que bueno esta vez voy a ocupar este de aquí que es de cristal y tiene unos filitos dorados hermosos solamente para poner mis cremitas y body splash. Así que vamos a hacerlo. Y bueno mis amores por último vamos a organizar el más preciado cajón que tengo que es de mis labiales y mis iluminadores. Bueno aquí si tengo bastantes bastantes demasiadas cosas y como les digo para que ustedes no lo tengan así con todo este reguero ustedes lo que van a necesitar son tipo unos acrílicos como estos. Que bueno como les dije yo los conseguí en la tienda del dólar por un dólar obviamente. Pero miren no funcionan muy bien para estos labiales porque si se caen y de hecho estos labiales yo ya no los ocupo es más ni siquiera los he utilizado casi por decirles nunca. Estos labiales los compré hace algún tiempo y pues no me gustaron mucho porque mis labios son muy pequeñitos y miren los tengo totalmente nuevos no sé si sortearlos si sortearlos sea una buena idea o si este tirarlos o no sé qué hacerlos. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué les gustaría que haga con estos son bastantes no son solamente esos por aquí tengo los demás son como no sé 4 8 12 16 17 18 labiales que tengo aquí así que bueno voy a ordenar este cajón como les dije acrílico su mejor elección. Y pues ahora sí mis amores llegó el momento de la verdad este espacio tan chiquitito que ustedes ven aquí es donde ocupo estos gavetitos o gabinetes que les mostré y pues ya está organizado el primero y es el donde están todas las cosas que prácticamente uso muy poquitito y ahora sí vamos a ir poniendo los demás. Y bueno mis amores básicamente así fue como quedó aquí en el primer cajón o bueno en el primer gabinete puse lo que fueron las cosas que más utilizo. Este como les dije son muy prácticos los que te ayudan a pues organizar tus cosas pequeñas esto también lo compré en la tienda del dólar aquí puse todas mis bases mis cremas para el rostro aquí están todos mis labiales y pues mis bronzers todo lo que utilizo para mis ojos pestañas este primer para ojos y todas mis paletas. Y aquí abajo están las cosas que pues prácticamente no las utilizo mucho y están muy difíciles de organizar como cosas para mis uñas mis esmaltes y bueno este como que no le da el toque final bonito. Pero ustedes pueden darse cuenta ahí que pues en un espacio muy pequeñito podemos acomodar muchísimas muchísimas cosas espero les guste esta idea como les digo a veces si es bonito tener cosas muy 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 glamurosas pero cuando no hay dinero pues y queremos economizar les recomendaría a ustedes que busquen algo más económico para poder organizar sus cositas de belleza y pues para mí esta es una excelente idea. ¡Gracias!